La Bolsa Mexicana de Valores informó que convocará una asamblea de accionistas para proponer la designación de Marcos Martínez Gavica como presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, en sustitución del recién fallecido Jaime Ruiz Sacristán. Martínez Gavica comenzó su carrera en 1978 en el Banco Nacional de México, desempeñando varios puestos hasta llegar a la administración del banco. Fue director general de Acciones y Valores de México, Casa de Bolsa y presidente de Asociación de Bancos de México de 2005 a 2007 y de 2017 a 2018. Esta propuesta se dio a poco más de un mes de fallecimiento por COVID-19 del expresidente del Consejo de Administración, Jaime Ruiz Sacristán, quien el 12 de marzo había dado positivo a esta enfermedad.